La gran final del Campeonato Andaluz de Dirtrack tuvo lugar el pasado sábado 8 de septiembre en el Complejo Deportivo Motorland de Trebujena, sede de la cuarta y última prueba puntuable del campeonato después de las pruebas de Morón de la Frontera, Torros y Santa Fe. En esta final se decidieron los tres títulos en juego, élite, promesas y aficionados. Precisamente en la categoría promesas, el palaciego José Luis Torralba salía con 72 puntos al quedar primero en Torros y en Santa Fe. En la prueba disputada entre Bujena hubo reparto de mangas, la primera para Hugo Alarcón, la segunda para Carlos Valle y la tercera para Torralba, al que la mecánica le falló en varias ocasiones, pero supo reponerse para ganar la última manga de la temporada y asegurándose un nuevo título para unirlo al de la pasada temporada. Con esta última prueba, José Luis Torralba ha conseguido proclamarse campeón de Andalucía de Dirt Track 2018 en categoría promesas por tercer año consecutivo, realizando un fantástico campeonato. Gracias. 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 Gracias.